Música 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 Que puta ese profesor que no viene, será el peo no vas a venir temprano Y si, normal Dije vos primera vez que venia aca Y si lealmente Yo como vengo de onda no mas Pero decime que tal peo del profe Y buena onda es Muy versatil, tira buenos pasos Tiene que conocerle lealmente Hola chicos como estan Bienvenidos a esta nueva clase Hoy vamos a hacer zumba de todos los Géneros, vamos a empezar con ritmo latino Jazz, cumbia, polka coreana Y ashes troika, ya que estamos En época de mundial que viene de Rusia Juntamos ashes con troika, preparados Are you ready? Si, mas temprano es lo que va a pegar Vamos y que vamos Un dos, un dos, un dos Ahora, siete u Un dos, un dos Un dos, dos Un dos, un dos No te lo voy a negar Vamos chicos, marquen Un, dos, un, dos ¡Vamos! 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 ahora cadera ahí me encanta vamos